Voy a hacer un minuto publicitario ahora, quería deciros que en esta misma sala, el 22 de mayo, vamos a estar Paco Fo... Bueno, quería decir unas palabras. ¿A quién le suena el nombre de Amar Namibé? ¿Podéis ser sinceros? ¡La tengo en mi historial! O sea, que reconocéis que os lo machucáis. Más que un mandril. Bien, pues si venís el 22 de mayo a esta sala, vais a tener la voz de la voz de la voz de conocerla. ¿Perdón? Paco Fox, yo, no haciendo... Bueno, comentando una película para el programa Cine Basura de Canal Plus Extra. Va a ser una sesión en directo dentro del Festival Nocturna, aquí el 22 de mayo, totalmente gratis. Las entradas se retiran aquí, quedan 10. Así que cuando lo roba la progestión tendréis que seguir corriendo. Los que queréis, porque ya se le ha vuelto prácticamente todo, quedan 10 entradas. Estaremos aquí a las 9 comentando la película Frank en puta. Que el nombre es apropiado, maravilloso. Y lo que vamos a hacer, pues es Paco Fox, a Marna y yo, pues mientras se proyecta la película, pues estaremos diciendo payasadas, ¿no? Y comentando en redes de la película, con la ciudad de Secretaria, cómo acostumbrar el programa Cine Basura. Que se emitirá a la vez también, a través de internet. Los que no podáis venir, lo podréis ver en la web del Cruz, por streaming, totalmente gratis. Y los que estéis en casa y hayáis pagado por ganar Plus Extra, y sabéis así de peca, pues los que hayáis pagado lo podéis ver, podéis elegir ver la película con el audio en castellano, o en los comentarios, pues, de nosotros, diciendo esas cosas así. Nada más, quería agradeceros a todos por venir a este momento histórico de CineBotre.com. Este mes ha sido increíble, porque hace dos semanas estábamos proyectando aquí el Star Wars turco, algo que yo creo que llevábamos nueve años tratando de proseguir. Inmediatamente, dos semanas después, gracias al equipo del documental A Room Full of Spoons, gracias a Tony Maguiti. Gracias a la gente de la productora de comedia Fonejornio Producciones. ¡Bravo! Porque tenemos muchos consejos, ¿no? Hemos conseguido traer Derrum a España, que es dificilísimo, son muchos los que lo han intentado. Pero negociar con Tony es difícil, pero finalmente, algo sumisto bueno para la primera proyección oficial de Derrum en España. Nada, me estoy enrollando un huevo, es que no es muy rápido. Gracias a esta sesión le hemos quitado 80 espectadores a Los Vengadores. Ahora hay una sala de Los Vengadores que tiene 80 personas menos. Tenía un montón de torturías pensadas, pero para ello hemos traído a Tony Maguiti, que es, yo creo, por la parte de cómico, el mayor fan español que existe de Derrum en nuestro país. Ha viajado varias veces a Estados Unidos, varias veces, ¿no? No solo una. Dos. Dos veces. Más que yo. Exclusivamente, que hay una en la coña, exclusivamente, solo para asistir a proyecciones de Derrum. Quiero que le des un buen aplauso. ¡Vamos! ¡Vencila a tu pueblo! ¡Ojalá, no gris! Vale, la nula respuesta de mi Ojai Madrid es que... ¡Ojalá, no gris! ¡Ojalá, no gris! Entonces, a ver, a mí no se me contesta con manos, o sea, con gritos. ¿Cuánta gente ha visto Derrum? He dicho con manos no, estáis... ¡Yo! ¡Ojalá, no gris! Con la polla, ¿no? No habéis visto Derrum. ¿Y con gritos cuánta gente ha visto Derrum? ¡Yo! ¡Bravo! 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 Bueno, pues, luego vuelvo para explicaros un poco las normas de... Bueno, normas, o sea, las sugerencias de este pase. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero, antes de nada, explicar como supongo que sabes... Bueno, antes de nada, ¿alguien cree que viene a ver una película buena? ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Más mal, tío! O sea, si alguien cree, bueno, ya no una película buena. Si alguien cree que viene a ver una película, vais mal. O sea, es una puta mierda, ¿vale? O sea, por lo tanto, esto no tiene excusa, esto es un podio. Eh, pero bueno, explicaros que... que además, bueno, supongo que lo sabéis todos ya, si alguien no lo sabe, no sólo vais a ver una película de mierda, vais a figurar en una película buena. ¿Vale? Porque el caso es que estos chicos aquí, los productores de Rumpel of Spoons, llevan cuatro años viajando por todo el mundo intentando averiguar por qué cojones va a la cinta de México. O sea, es verdad, yo mido dos veces a Estados Unidos a ver la puta película y no sé por qué. Es como una fascinación. Entonces, vamos a pasar el... Bueno, yo les conocí a ellos hace cuatro años, cuando fui a Repayor, en una sala, 1200 personas, viendo este bodiazo. Les conocí a ellos, y resulta que era el primer día del rodaje del documental, y hoy es el último día del rodaje del documental. Han dado, han dado con todos los participantes de la peli. Vais a ver ahora un tráiler del documental, para que lo podáis ir siguiendo en Facebook, etc. Y luego saldrán ellos a decir unas palabras, ¿vale? Así que, vamos a ir con el... ¡Gracias!